Hola a todos, los saluda su amigo el andariego. Hoy les traigo la tercera entrega sobre los muertos de Transregio. En nuestra entrega pasada les hablé sobre las rutas 9, 10 y 14, espero haya sido de su agrado el video. Hoy traemos dos rutas más para seguir recordando los difuntos de esta empresa Transregio. Siéntate cómodo y disfruta de nuestro nuevo video. La ruta 21 fue otra ruta que salía de Ciudad Solidaridad rumbo al centro de Monterrey y hasta tenía dos ramales, los cuales eran Barrio Acero y Barrio Santa Isabel. Dicha ruta tenía la particularidad de salir por Aztlán y Avenida Lincoln y Ruiz Cortines para entrar al centro por Vicente Guerrero hasta Aramberri y salir por Félix U. Gómez. Esta ruta fue de las más consentidas por Transregio, muy seguido renovaba sus unidades, entre ellas el Torino Marco Polo 2003 que solo la ruta 7 y esta tenían, y movía mucha gente en Ciudad Solidaridad hacia el centro, siendo competencia fuerte para las rutas de Martínez García, 11, 12 y 31, y del Transmetro. A la ruta 21 le iba bien, con unidades buenas hasta tuvo su servicio nocturno, pero con la llegada de Lecovia llegó también el declive de dicha ruta, ya que la mitad de su recorrido era por Avenida Lincoln y Ruiz Cortines y se pidió partir la ruta en dos alimentadoras A21 para la gente de solidaridad y para transbordar de Lecovia al centro, pero la incomodidad de viajar en el Lecovia, la idea es buena pero está toda mal planeada y no se da abasto, y esperar los transbordos era algo cansado. Debido a lo saturada que está la Lecovia y la gente mejor usaba el Transmetro para ir al centro, por lo que la frecuencia de sus alimentadoras decayó y así murió esta ruta con sus dos sectores. La mayoría de sus unidades se irían a la ruta 38 y la nueva 138. Si bien era muy buena opción y se pudiera hacer otra ruta que pasara por Ruiz Cortines, ya que si era muy útil y mucha gente desearía tenerla de vuelta. En el año 2000 la mayor parte de las rutas usaba camiones de trompa o coraza y solo las K no tenía camiones panorámicos Mercedes Benz tipo CIO pero en agosto de ese año se anuncia una ruta muy diferente por parte de Transregio y era la Ruta Regio Express. Esta Ruta Regio Express fue un ramal especial de la Ruta 23 la cual hacía el mismo recorrido que el ramal Cumbres, aunque se extendió después hacia Cintermex y hubo otro servicio que era con el ramal Cedros. Este servicio fue planeado para competir con los taxis en rapidez y comodidad. Estos camiones tenían la característica principal de ser unidades más cómodas con asientos de autobús de línea, acoginado y reclinable, aire acondicionado, paradas exclusivas y establecidas, no se paraba en cualquier lado como el 23 normal, y una sola puerta de ascenso y descenso de pasajeros. Su tarifa única fue de 6 pesos. Este servicio de Regio Express duró poco tiempo debido a que el mantenimiento del aire acondicionado no era costeable en esa época para unidades de transporte urbano, además de que la Secretaría de Transporte no permitía que circularan camiones con una sola puerta. Tiempo más adelante la ruta pasaría las unidades a la Ruta 23 y se les haría la puerta trasera. Además de que el usar el aire acondicionado quedaría en el olvido por un largo tiempo. Este tipo de servicio Express con paradas establecidas debería ser más usado por las demás rutas para no perder tanto tiempo en los paraderos, en especial en horas pico. Este servicio funciona solo en los transmetros y ecovía, aunque por sus malas frecuencias no hay mucho beneficio al final. Durante un tiempo tuvimos el servicio de UberBank como servicio de lujo, el cual es buena idea, pero por distintas causas no se pudo quedar funcionando más tiempo. Y bueno, ahora hablaremos del caso de la Ruta 23 hasta Solidaridad. En septiembre 2020 se decide que los camiones de la Ruta 23 quedaran guardados en los talleres de Rupersa, ubicados en la colonia Fomerey 35 y de ahí surgió la idea de extender el Ruta 23 Cumbres haciéndolo salir desde los talleres de Rupersa para cruzar todo Ciudad Solidaridad y de ahí retomar su recorrido normal. Esta idea fue muy buena y aprovechada por la gente de Solidaridad, de hecho pudiera considerarse un reemplazo a la fallecida Ruta 21, sin embargo esta extensión solo duró unos pocos meses y Transregio decidiría regresarla a como estaba antes. Como esta ruta era utilizada solo se dejó a un camión de transferencia desde Rupersa hasta la parada del Ruta 23 Cumbres que está sobre Ruiz Cortines y pues por su mala frecuencia la gente dejó de usarlo y se murió por ahí de abril 2021. La Ruta 25 fue otra ruta víctima de la Ecovía, pero esta no sería partida como su hermana la Ruta 21. Esta ruta daba servicio al área de Valle Verde hacia el centro y hasta la colonia Paraíso y una parte del centro de Guadalupe, con dos ramales que serían Álvaro Obregón y Villa Mitras. Transregio dejaría morir a esta ruta, ya que la Ecovía hacía que Transregio partiera rutas para hacer alimentadores y se llevaría unidades de la Ruta 25 para estas rutas. Como la ruta era todavía usada, Transregio pondría a su servicio unos microbuses Volkswagen Regiobus cambiando su número a Ruta 335, de hecho varias rutas que eran recortadas cambiaron su número a la serie 300 que era para los microbuses. Desgraciadamente, estos microbuses se moverían a otras rutas consentidas como la Ruta 2, por ejemplo y se terminaría muriendo olvidada por la empresa.